Serán al menos 250 deportistas de casi 12 ligas del país en las categorías sub-13 y sub-15 los que desde mañana competirán por las medallas en el Campeonato Nacional de Judo, previsto para realizarse en Bucaramanga. Muy importante este evento, adicionalmente este evento es clasificatorio a lo que va a ser el Campeonato Panamericano en Santo Domingo, República Dominicana en el mes de noviembre. Para la Federación Colombiana de Judo, esta categoría es clave porque se convierte en el verdadero tamiz para hacer la selección natural de quienes serán en el futuro inmediato los yudokas de alto rendimiento. Nosotros tenemos 22 deportistas, de los cuales son 7 niñas, están reunidos la mayoría de deportistas de la provincia, de San Vicente de Chucurí y del Socorro. Y es que hay deportistas que empiezan ya a despuntar y a destacarse sobre los demás, sobre los cuales la Federación Colombiana pone sus ojos y despierta el interés de los entrenadores nacionales. Aquí tenemos nosotros gran parte de la reserva deportiva que tiene en estos momentos los ojos con deportes pendientes de la categoría sub-15 porque ahí está la mayoría de deportistas de la reserva deportiva con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud. A esta hora se cumplen los pesajes oficiales y las competencias comenzarán desde mañana viernes a las 10 de la mañana en el Coliseo Bicentenario.